Con la zozobra de que lleguen en cualquier momento a despojarla del que desde hace más de 15 años ha sido su negocio, vive por estos días Luz Edith Tapias Quintero, propietaria del kiosco ubicado en frente de la cancha del barrio La Flores de Valledupar. El presidente de la Junta no sé qué tiene en contra mía porque yo les presto un servicio, la comunidad me apoya, todo el mundo me apoya, pero él es el único que está en contra, que se ha encargado de ir a espacio público para que me quiten de aquí. La mañana de este jueves, trabajadores de la Oficina del Espacio Público de Valledupar y miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para desterrar de este espacio, pero decidieron darle un plazo. Que yo lo retiraba voluntariamente, entonces me dieron toda la tarde de ayer y me dijeron que cuando hoy llegaran que no querían que el kiosco estuviera ahí. Esta determinación se habría tomado gracias a una petición realizada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector. Los señores que tienen hoy en día el kiosco allá, ellos no tenían nada de eso, ellos tenían ahí su negocio de comida, de venta de comida, ellos quitaban su negocio de comida y se lo llevaban para su casa, que era lo más correcto obviamente en respecto del espacio público. Según Emiro Pinto, los mismos residentes del barrio pidieron que el kiosco fuera quitado del lugar por el foco de inseguridad que se convierte el mismo en horas de la noche. Sin embargo, Luz Edith dice que no hay nadie de los habitantes en su contra. Todos me apoyan, no hay uno que me haya dicho no le apoyamos, señor Luz, todo el mundo me apoya. Personas que se benefician de los productos que allí son comercializados mostraron su inconformidad por esta decisión que ha tomado el municipio. Ah bueno, muy bueno, debería estar aquí. Es un negocio con una buena presentación, se viene, se consume el alimento en una forma muy adecuada. Otros que frecuentan el lugar son los entrenadores y futbolistas que realizan sus entrenamientos en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores. Ellos también expresaron su molestia. Este kiosco a nosotros nos ha beneficiado mucho porque después de cada entrenamiento todos los jugadores venimos acá y la mayoría consumen su desayunito, su arepita, su avena y tenemos donde reposarnos. Los profesores después venimos aquí también nos sentamos, pasamos la mayor parte de nuestro día, la pasamos sentado en este kiosco. Doña Luz recogerá firmas dentro de la comunidad de este sector e interpondrá una tutela al municipio para que no la despojen de este negocio que le da el sustento económico a cuatro familias. Gracias.